¡Hey! ¿Qué pasa gente? ¿Cómo andamos? Bienvenidos un día más al canal y hoy os traigo un nuevo vídeo de Brawl Stars. En este caso vamos a estar reaccionando a Janet, ¿vale? Ya que nos tocó en el canjeo de cajas, que os dejaré el vídeo en una tarjetita por si queréis verlo y demás, pues oye, ahí lo tenéis. Vamos a estar reaccionando a tres partidas como hacemos en cada Brawler, ¿vale? En su prevencia ya, bueno, estoy jugando un poquitín fuera de cámaras y tal, por probarlo un poco. No hay mucho que comentar ya que no tengo ninguna estelar, no tengo ninguna Gatgets y con lo cual pues está bastante rota, ¿vale? Sin más, pega mucho con lo que hemos observado su sistema de ataque, pues oye, puedes atacarla tranquilamente cuerpo a cuerpo, puedes atacarla a media distancia, incluso casi a larga distancia, ¿vale? Vamos ahora a estar viéndola, ahora porque son botardos, entonces podemos aprovechar, comentar un poco la jugada y demás, ¿vale? Si os gusta este tipo de vídeos o similares, os invito a que le deis un fuerte like. Os invito, no, no es una obligación, pero bueno, me gustaría, ¿vale? Y que os suscribáis para ver más, ¿vale? Bueno, tenemos aquí a esta nanny, eh, nita. Me gusta, me gusta cuando me confundo, ¿eh? Me gusta muchísimo cuando me confundo en los nombres porque me confundo tanto que dices tú, what the fuck, ¿no? Digo yo, nanny es nita, ¿sabes? Pero es que como son casi iguales la n y demás, pues es loco. Bueno, veis que de daño de cuerpo a cuerpo me mata, me mata, me mató porque quería pegarle tal, sin más. Tenía cara, al tener cadencia es lo que hay. Vale, bueno, nada. Vamos a probar otra. Bueno, pega bastante, daño de base de 1100 por golpe, da igual que sea la distancia, la distancia a corta distancia. La habilidad que tiene, pues ya sabéis que vuela lanzando sus cohetes pequeños, ¿vale? Con lo cual, que si les das, no sé si lanza por el vuelo unos 4 o 5 cohetes y les das todos, ya puedes hacer una baja directa. Me gustaría que vosotros comentaréis en la, ¿cómo se llama? En la tabla de comentarios, ¿vale? Y os dejaré un comentario fijado donde podéis acceder a los directos y demás, ya que en la descripción del vídeo también lo tenéis. Pero bueno, para que os sea más cómodo. Y me gustaría, pues aparte de comentar esto, me gustaría que qué brawler queréis que suba a rango 20, o sea 500 copas, sin meterle un punto de fuerza. Tenemos a Janet, ¿vale? Que la estamos ahí probando y luego tenemos a Gus. Os lo voy a dejar en comentario fijado, junto con los enlaces del directo, ¿vale? Por votación haré uno u otro en el directo de hoy, ¿vale? Así que también os invito, pues que os paséis y demás. Juego con seguidores, cago en 10. Juego con seguidores, así que bueno, si no te quieres perder el directo y quieres jugar conmigo, siempre desde el buen sentido, pues que te invito a que te pases, ¿vale? Así que bueno, vale, vamos al tema. Os digo, Janet es bastante buena, por lo que estáis observando, bueno, ahora porque tengo dos, dos, ataca muy rápido. Y ahí, por lo que estáis viendo, esos pepos ahí que lanzas, igual no, mira, lanzo unos 6 o 7. O sea, la barra te da para 6 o 7, en lo cual deberías de darle unos dos o tres golpes, más o menos. ¡Ay, que viene! ¡Ay, que viene! ¡Ay, que me pegó! ¡Me alcanzó! Bueno, bien, no pasa nada. Es una opinión sin más. Vale, pues venga, vamos a echarle la última. Y oye, con esto le subimos a rango 4 o 5 con esto, sí. Pues nada, ya os digo, está bastante bien. A mí me gusta mucho. De hecho, tenía muchísimas ganas que me tocase, ¿vale? Y me parece brutal. No, para ti. Es que me cago en la puta, ya me maté. Es que tiene vida, ¿eh? Lo chovito, ojo, ¿eh? A ver si. ¡Ay, no se puede, eh! No se puede, no se puede, no se puede. No se puede, no se puede, no se puede. Cuidado, 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 esto. Cuidado, 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 cuidado. Aquí tenemos que hacerlo, a ver cómo lo podemos hacer. Un bot, ¿eh? Lo que pasa es que sabe es... está mejorado, ¿eh? Uf, claro. Bueno, cuando tenga más ángulo y demás le pego, en este caso, así, a gana. ¡Pfff, qué gilipollas! Bueno, anda, pues... pues vale, pues nada, con esto ya está. Ya habremos ya como ya haré. Ojo, de guay. Está guay, está guay, está guay. Me gusta, me gusta, bastante, bastante. Bueno, pues... aquí el vídeo. Espero que os guste. Le deis like, suscribiros, ¿vale? Ya sabéis mi opinión, 8 de 10. Yo hablo es bastante guay. Y nada, nos vemos en el siguiente. ¡Chao! Y nada, nos vemos en el siguiente.